¡Tumba a nosotros de noche! ¡Siempre Joana! ¿Qué está saliendo hoy? ¿Dónde está Joana? Hay una tuna para esta pobrecita ¡Siempre Joana! ¡Joana! ¡Tú Miguel! Si prendan un cigarro explota porque hay un olor tremendo ¡No vayan a no fumar arriba del barco! ¡No se puede fumar! No se puede fumar ¡Tiramos un banero chico! Estamos los tiros, decíle que estamos acá los baneros Tiene la polla ahora el raje Tres líneas, ¿no? ¡Tres líneas! ¡Vamos a ver Mississippi! Mira dentro de 36 horas viene la prefectura ¡36 horas! Oye pana, oye bro oye pana, oye bro por suerte viene la prefectura Gracias.